La justicia uruguaya También alentaba con matar al presidente Mujica en otro evento público en el interior del país, detalló a subrayado el director de inteligencia José Colman. El fallo de la justicia lo condenó a cumplir ocho meses de prisión, pero como no contaba con antecedentes penales, se le suspendió la prisión con la condición de que se presente en una seccional policial durante un año. Esta es la primera vez que se procesa a alguien por amenazar a una autoridad a través de un medio electrónico. El hombre fue ubicado en Rivera después de que la investigación de inteligencia determinara que la amenaza provenía de ese departamento a través de la dirección IP de la computadora. Se lo imputó de un leito de incurrir contra la paz pública en el que se anima o se hace apología de la violencia. Según Colman, este tipo de amenazas vienen en aumento. La gente se escuda en el anonimato, pero podemos llegar fácilmente con una orden judicial a saber de dónde proviene la amenaza. Gracias por ver el video.